¡Hola! 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 ¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial, destino Qatar 2022. Curiosidades que ha arrojado la Copa del Mundo. Nos vamos metiendo de lleno en la próxima. Pero claro, hubo una primera. 1930 y una final con una particularidad. Un tiempo con cada pelota. Apenas 17 días duró la primera Copa del Mundo y apenas seis meses tardaron los uruguayos en construir el Estadio Centenario de Montevideo. Reunidos en Uruguay, reciente campeón olímpico, la idea del abogado francés Juliette de Rimet tomó forma y del otro lado del río comenzó la cita. Participaron apenas 13 selecciones. 12 invitadas, más Uruguay, el anfitrión. De esos 13, siete fueron sudamericanos. Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú. Y los locales. Desde el norte del continente llegaron Estados Unidos y México y desde Europa, Francia, Yugoslavia, Rumania y Bélgica. Argentinos y uruguayos habían disputado la final de los Juegos Olímpicos en 1928 con triunfo celeste por 2 a 1, por lo que eran candidatos al título. Sobre todo los nuestros que venían de ganar tres torneos sudamericanos. Por eso varias selecciones europeas desistieron de jugar el mundial. De la fase de grupos clasificaron a semifinales y ahí Argentina goleó 6 a 1 a Estados Unidos y Uruguay 6 a 1 a Yugoslavia. Entonces quedaron nuevamente cara a cara. Cuenta la leyenda que el destacado Luis Monti, jugador de San Lorenzo, fue amenazado antes de la final y el propio Pedro Videgain intervino para que jugara. Dos pelotas se usaron ese día. La primera la aportó Argentina y con ella se jugó el primer tiempo que terminó 2 a 1 para los nuestros. En el segundo fue el turno de usar la de los locales que dieron vuelta al partido y se impusieron por 4 a 2 siendo los primeros campeones de la historia y dando inicio a un largo camino argentino considerado campeón moral hasta aquella primera vez de 1978. Monti emigró a Italia y en 1934 disputó la final jugando para la Churra pero esa será otra historia rumbo a Qatar. Curiosidades que ha dejado sin dudas aquella incipiente Copa del Mundo. Hoy uno de los episodios más importantes del deporte mundial. En cualquier momento más ovación mundial destino Qatar 2022.